El docente Héctor Río Frío, coordinador del Núcleo Distrital de Educación de Canchaque, y vamos a conversar con él sobre lo que está pasando en Canchaque. Un huaico ha arrasado con buena parte del distrito. Varios caceríos han sido destruidos, casas, partes de cultivos, ganado, en fin, y un destrozo de la infraestructura realmente importante. Profesor Río Frío, ¿cómo está? Cuéntenos un poco cómo está la situación por Canchaque. Bien, muchas gracias por el espacio. Buenos días a todos. Y lamentable lo que ha sucedido el día de ayer. Creo que nosotros, como buenos humanos, lo que nos preocupa más que todo es las vidas humanas. Era lamentable hasta el día de ayer que había chicos, estudiantes en la edad escolar, que como todos los años, como el 2020, ellos siempre se iban en las mañanas a buscar espacios o sitios donde ellos puedan no recibir la señal de Internet para poder llevar a cabo la prenda en casa. Entonces, justamente a esa hora es cuando ha venido el deslizamiento, que no es provocado, es provocado por parte de la lluvia, pero son botaderos de almacenamiento de tierra que se está haciendo en la parte alta por una obra de la construcción de Hackehuancabamba. Entonces, los chicos de los que ha pasado esto han estado al otro lado. Gracias a Dios no estamos lamentando ninguna de la muerte de ellos. Es una gran noticia, pero explíquenos un poco en qué zona están ellos que han logrado liberarse del desastre de este huayco del que nos está dando cuenta. Claro, ellos están al otro lado, se llama Chorro Blanco Alto. Es una comunidad cerca al caserío de los potreros, porque los caseríos afectados son Agua Blanca, Pampas Minas y Los Potreros. Los tres caseríos están en la margen de esa quedada que se ha activado con esta inmensidad de deslizamiento. Yo estuve al otro lado haciendo mi trabajo y yo también he vivido, porque yo estaba al otro lado y justo cuando yo he logrado ir a hacer mi trabajo he visto la potencia, con la fuerza que baja. Es un estruendo que arrasa... ¿Usted se encuentra, profesor, en Canchaque? Sí, 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 en Canchaque. Yo en Canchaque el día de ayer yo estuve en la comunidad de Andanjo realizando mi trabajo y me he encontrado yo al regreso con esta desgracia. Como le repito, ayer no pudimos comunicarnos con los chicos, porque acá es una zona que cuando se va la energía eléctrica no tenemos señal. O sea, no podemos comunicarnos. Pero ya se ha restablecido, ya gracias a Dios hemos podido comunicarnos y agradecerle también aquí a las autoridades locales, ¿no? por la misma población, quienes han atendido a todas las familias. Hasta la tarde o la noche se han podido poner a buen recaudo con alimentación. Se les ha brindado alimentación, colchas, colchones, para que estén en una institución y también en la capital del distrito. Porque se avizoraba. Igual se sigue desprendiendo eso y no estamos libres de próximos deslizamientos, porque son, para que tengan una idea, son 11, 11 botaderos de tierra que están en la parte alta y la que se ha activado debido a las lluvias es solamente el 50% de una, de la número 11. Entonces creo que... ¿Ha podido verificar, profesor, que ya están realizando algunos trabajos para evitar que se produzca o que la tragedia continúe? Eso no sabía decirle, pero lo que sí le sabía decir es que por la tarde ayer ya estuvo el COER, el regional, estuvo acá en el distrito verificando los hechos. Ya ellos tomarán las medidas. Creo que hoy día me llamaron que hoy día por la mañana tenemos la visita del gobernador regional para que evalúen los hechos y pueda amenguar en algo. Pues no, las tercias de ganado, de tierras, de casas, de los pobladores que han sido afectados. Y cuéntanos, por favor, señor Río Frío, ¿por qué la teoría tan convincente para ustedes, que simplemente lo queremos tratar de entender, de que el deslizamiento fue producto del almacenamiento de este material que quedó como remanente de las obras? Porque eso nos ha ayudado bastante. Ahora, gracias al celular, a nosotros nos han dado la alerta roja a partir de que la parte alta se ha deslizado. Como tenemos choferes que están trabajando en la parte alta en esta empresa, desde ahí nos han llamado. Nos han dicho alerta, por favor, a los pobladores y autoridades de cancha que tienen que hacerse buscar una seguridad. No estén en el margen de la quebrada porque hay un deslizamiento que se está bajando justamente del botadero número 11. O sea, nos ha ayudado más bien a poder librarnos y poder ponernos a buen recaudo porque iba a ser una deslizancia más fatal. Desde el comienzo se supo que este deslizamiento venía producto del almacenamiento de estos productos. Sí, hay videos, hay evidencias. Sobre eso no hay ninguna duda, ¿no es cierto? Así es. Y cuéntenos, ¿la empresa en algún momento fue consciente de que esto era un riesgo para la población? ¿Ustedes se habían quejado o los ha agarrado a todos de sorpresa? A todos de sorpresa, pero ya la empresa estuvo reunida con las autoridades, ¿no? Que les compete este tipo de trabajos como es de la superfectura, la municipalidad. Se han reunido ayer por la tarde con el encargado de la empresa, ¿no? Para no sabría decirle con exactitud porque yo estuve en el otro lado y he llegado tarde, ¿no? Para saber qué acuerdos han ayudado, ¿no? Bueno, por lo menos una indemnización, ¿no es cierto? Para todo lo perdido. Recordemos, la empresa Málaga, que es la que se encargaba de la obra de la carretera Canchaque-Huancabamba, es una enorme empresa de construcción que ha tenido a su cargo mucha infraestructura, tiene todas las certificaciones, entonces no es una empresa cualquiera, tiene que responder a la altura de su responsabilidad, ¿no? Es su responsabilidad con todo lo que se ha perdido, y pues no sé qué medidas tomarán, pero tenemos arriba, como le repito, 11 botaderos, o sea, se ha bajado el 50% de uno, y yo no sé cómo se habrá hecho todo eso, porque abajo de esos botaderos tenemos caceríos, tenemos gente, usted sabe acá cómo es en la comunidad, no cómo es en la sierra. Las casas están en los cerros, las comunidades están en partes donde ellos no sé qué medidas habrán tomado, pero ahora ya que no es un riesgo, ojalá que tomen las medidas adecuadas para poder evitar esto, ¿no? Muy bien, señor Rofirio, estaremos conversando con usted, y nos quedó claro entonces, Carlos, esto ocurrió producto del deslizamiento de material de construcción, que se encontraba de alguna manera contenido y almacenado en una zona alta, que le se deslizó y generó este huaico. Muchísimo que aclarar, muchísimo que reparar. Solo un 50%, un 50% se ha deslizado, Patricio. Así es. Ahí se necesita una presencia de la autoridad para estar vigilante y evitar que vuelva a ocurrir otra tragedia.